¡Suscríbete! ¡Noooo! ¡No dejaré que lastimes a Naruto! ¿O en serio? Ya veo a Tebeto que ha sido una temporada de relleno solo para este momento. ¡Hinata, vete de aquí! ¡No eres rival para él! ¡Yo te protegeré, Naruto! ¡Porque te amo! No importa lo que hagas, eres una inu- ¡Espera! ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Siempre! ¡Diez años, eh! ¡Bueno, sí! ¡No mames, qué acosadora! ¡Soy el personaje más sobrevalorado de la serie! ¡No moriré! Sí, como sea. Y eso es lo que obtienes por ser sobrevalorada, pechos parlantes. ¡Guau! La chica tímida que confiesa su amor antes de morir. Y el personaje con complejo de dios que quiere conquistar al mundo. ¡Este manga está tan lleno de clichés! ¡Suscríbete! ¡No te amo! ¡Que carajo, Naruto! ¡Esa es una pésima excusa para volverse QB! ¡Que carajo, Naruto! ¡Esa es una pésima excusa para volverse QB! ¡Que carajo, Naruto! ¡Que carajo, Naruto! ¡Eso es una pésima excusa para volverse QB! ¡Ey, Fangers! ¡Escuchen! ¡Antes de que posteen sus argumentos acerca de lo importante que es Hinata en la serie! ¡Y todas las cosas chéveres que he hecho en el manga! ¡Sólo quiero decirles una cosa! ¡El relleno no cuenta! ¡Ah, los jodí! Gracias por ver el video.